Si estabas buscando Diamond Gemelos para hombre, mira este especial video de sus mejores productos en superventas. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Diamond Duel. Ahora por un maravilloso precio. Número 2, The Diamond Duel. Número 6, Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, Esta maravillosa gran oferta espera para ti, con solo pulsar la señal de abajo. Número 4, Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 5, También por Diamond Lewis. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 6, The Life Moneda Sling. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, The Diamond Duel. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 8, The Diamond Lewis. Número 9, Una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, The Diamond Sanko. Ahora por un estupendo precio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.